Resulta que sí, platiqué con Patti Reyes Espíndola, primerísima actriz, una gratísima experiencia, y a lo largo del programa vamos a ir poniendo cachitos pequeñitos de esta entrevista. Vamos con la primera parte, que dura muy poquito, y vean lo que me dijo Patti Reyes Espíndola en exclusiva. Perfecto, muy buenas tardes, Patti, ¿qué tal? Alex, ¿cómo estás? Bien, me da muchísimo gusto conversar, sobre todo por este proyecto Imperio de Mentiras, pero además deseándole feliz año. Muchísimas gracias, lo mismo para ti. Bueno, cuéntame, ¿qué tal fue esta experiencia? Creo que Imperio de Mentiras es un proyecto muy particular, y sobre todo en una época en la que es atípico todo lo que se vive, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Fácil? ¿Difícil? Pues mira, yo quisiera de veras que el público se diera cuenta que no solamente en Imperio de Mentiras, en todas las novelas que están viendo, que se están haciendo, que hay un gran esfuerzo de productores, directores, técnicos, de trabajar en las condiciones que se tiene que trabajar durante una pandemia, ¿no? Con todo el cuidado del mundo, y no tocar aquí, desinfectarte y hacer. O sea, no ha sido fácil, sin embargo, cuando ves el resultado en la pantalla, dices, vale la pena todos los esfuerzos que he hecho. Exacto, y además, pues un personaje muy particular, porque vaya, en esta historia prácticamente todos mentían, creo que a excepción justamente de este personaje, ¿no? Sí, es el único que no miente nunca. Ajá. Y que es una madre justa, que cuando tiene que reprimir, a su hijo lo reprime, y que entiende y perdona, y me pareció un personaje muy humano, muy bonito, y efectivamente es la única que no miente. Sí, y es muy cierto lo que comentas en este momento sobre la justicia que tiene este personaje, porque efectivamente a veces por ser mamá, la gente dice, ay no, pues le perdona todo y le solapa todo a los hijos. En este caso no, todo lo contrario. No, ella les dice sus verdades con todo su dolor y con todo, pero acepta los errores de sus hijos, ¿verdad? Y los aciertos, porque pues mi otro hijo Andrés ha tenido muchos aciertos, y bueno, pues me tocó como en la vida uno bueno y uno malo. ¿Qué tal? Ahí está la primera parte de la entrevista exclusiva con Patricia Reyes Espíndola, primerísima actriz que platicó con un servidor el día de ayer, a través de esta plática telefónica, en donde pudimos conversar de lo que ha sido la experiencia de grabar una telenovela en plena pandemia. Quinten con mi presencia, dices tú. Y Patty Reyes Espíndola nos dijo esto, la primerísima actriz. Exacto. ¿Te había tocado trabajar con Hernán, con la gente con la que te tocó directamente? No, y no sabes qué gusto me dio, por ejemplo, precisamente trabajar con Hernán, con Andrés, con Pilar Mata, que nunca había trabajado con ellos, son excelentes actores y que estudian, y fue muy, muy grato y muy lindo para mí. Pues descubrí a estos compañeros que sabía que existían y los había visto muchas veces, pero no me había tocado la suerte de tenerlos de manera cercana para trabajar. Este argumento, de alguna manera, es una adaptación de una historia turca. O sea, ¿habías visto la original Dinero Sucio y Amor? No, no la había visto. Ah, ok, ok. O sea, que estaba yo adentro de la novela, alguien me dijo, ay, es una novela turca, pero ya no quise yo ver la novela turca, ¿no? Y de hecho, creo que fuiste de las que se sumó ya casi al final, cuando ya iban a iniciar, luego pararon, y el personaje finalmente, pues te buscó, como dicen por ahí, los personajes buscan. Sí, porque ya habían arrancado, tenían como un mes o algo así, luego pararon un mes y medio, y luego la actriz que estaba haciendo el personaje, le dio miedo regresar a trabajar con la pandemia. Entonces fue que me buscaron a mí, entonces así cuando algo te toca, te toca. Claro, claro. Aunque no esté cerca. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo recluido en San Miguel de Allende. Claro, es muy interesante todo lo que ha pasado con Imperio de Mentiras, porque el proceso fue diferente, y los personajes siento que sí están mucho más, digamos, no sé si la palabra correcta es oscuros, o sea, mucho más humanos, tienen sus lados negativos como muy fuertes en algunos momentos. Sí, pero son personajes muy reales, y todo desde, si te fijas, desde los maquillajes, los vestuarios, todo es muy real, ¿no? Eso a mí me gusta muchísimo de Giselle González, que es una gran productora, y yo tenía mucha ilusión de trabajar con ella, no se me había dado, y pues de repente así, ahora sí que, sonó el teléfono y me invitaron a trabajar, y pues me dio muchísimo gusto. ¿Qué tal? Así va la entrevista de Patricia Reyes Espíndola, y ya solo nos falta un pedacito la tercera parte, con la última parte de la entrevista de Patty Reyes Espíndola. Escuchen muy bien esta parte de la entrevista, porque se revela algo que ustedes y yo desconocíamos, de Imperio de Mentiras, y el gran final. Que yo de hecho escuché a Giselle en una entrevista mencionar justamente eso, que le llamaba mucho la atención trabajar contigo, y que se les hizo de alguna manera, y que estaba muy satisfecha, pues obviamente por el profesionalismo que siempre es muy notorio. Pues igual para mí, yo tenía mucha ilusión de trabajar con ella, y no se me había hecho, entonces cuando me dijeron que era con Giselle, uy, dije, qué padre, claro, ¿dónde firmo? Claro. Y regresé a Miguel a, pues, a trabajar, a darle. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, iba a preguntarte algo que no tiene que ver con Imperio, te iba a preguntar sobre la Reina del Sur, multipremiada, multipremiada por todos lados, nominada a premios importantísimos, fue algo padrísimo, supongo haber participado ahí, ¿no? Sí, también eso fue muy padre, y estuve en la reina, hice la doña, hice la exama atrapada, o sea, también he hecho otros trabajos muy padres, ahorita estoy haciendo uno, de hecho, este, que ya pudimos haber terminado, pero por cuestiones de la misma pandemia, no hemos podido terminarlo, estoy haciendo otra serie, que, pues, no he parado, la verdad, de trabajar, pero regresar a Televisa con un, con un proyecto como Imperio, pues, me dio muchísimo gusto, y luego, pues, siempre de las cosas malas, acá uno también cosas buenas, todo el rato que estuve encerrado en lo de la pandemia, pues, con las escuelas, hicimos una plataforma para dar clases en línea, y no es algo que va a ser solo mientras la pandemia, sino MM Online se va a quedar, se va a quedar a hacerlo, así que, cuando quieres invitarme a una entrevista a tu canal de YouTube, con mucho gusto para que te platique de MM Online, online, porque así es mi bebé nuevo. Me encantaría que invites a la gente que nos escucha, para que, para que vean el gran final, es este domingo a las nueve, ¿no? Pero los invito a que vean desde hoy, Sí, claro. Toda la semana, porque está buenísima la novela, se va a poner muy buena, y tiene un final muy sorpresivo, Giselle nunca nos entregó el final, y, no sabíamos nadie cómo iba a ser el final, y tengo la impresión de que grabó tres finales, a ver cuál va a quedar. Ahí está, ahí está la entrevista con Patricia Reyes Espíndola, y mira, lo que nos acaba de revelar, no lo sabíamos, se grabaron tres finales de Imperio de Mentiras, según lo que nos cuenta, ni los mismos actores saben cuál es el final final, el que se va a quedar en la pantalla, ellos el próximo domingo, al igual que nosotros, vamos a estar viendo la telenovela, y nos vamos a sorprender, con lo que veamos en pantalla, porque Giselle para proteger, ya sabes que a Giselle le encanta esto del misterio, y al final de cuentas, todos intuimos que nos va a sorprender, con la revelación del asesino, pues está padre, porque así cuando pasen los años, y pase lo de Teresa, que al final tenían otro final, alternativo que habían grabado, entonces si la repiten por ahí, en el canal de telenovelas, van a tener otras dos opciones, no, el final, hagan sus apuestas, tú quién crees que es el asesino, no tengo idea, porque le han cambiado tanto, a esta telenovela, lo que sí es, yo creo que va a ser la ética, el de Erón, la ética del de Erón, no sé, tú qué crees que sea la loquita, Renata, Renata, podría ser, no, porque no se acuerda de mucho, quién más está, Eugenio, Eugenio, bueno Eugenio fue el que lo mandó matar, no, él no puede ser, porque ya de por sí es asesino, el cobra, el cobra, puede ser, Elisa también puede ser, Elisa o Leonardo, inclusive Leonardo, pues quién será el gran asesino, de Imperio de Mentiras, hay tres finales grabados, esto no se ha revelado, es una exclusiva, que ustedes están escuchando, en este momento, en este canal, hay tres finales, de Imperio de Mentiras, y Giselle González, decidirá, supongo que, que junto con su escritor principal, decidirá, quién es el asesino, Víctor Guerrero dice que Fernanda, ok, ahí tenemos a uno, también es una opción, ok, yo siento que es Victoria, dice Daniel Esteban, Heidi Brindis, a ver, Fernanda podría ser por el, por el seguro, de vida, Heidi dice que puede ser Leticia, Calderón, o, perdón, o Susana González, ok, va, dice Ana Luisa García, yo me acuerdo, que Patricia Reyes Espíndola, abrió una escuela de actuación, aquí en Monterrey, si, y quedamos, hicimos un pacto, de hablar próximamente, para que me platique, porque su escuela, ya se va a quedar virtual, oye, que padre, como muchos otros trabajos, que ya se quedaron, con la pandemia, que van a seguir después de la pandemia, cuando ya todo mundo vuelva, a la normalidad, que padre, porque, eso de la actuación en línea, pues, como todo está en la Ciudad de México, no tienes acceso, idea de cuántas personas, quisieran estudiar actuación, con los grandes maestros, como, como Patricia, y no pueden, porque, pues, por los costos, no, lo que implica irse a vivir, a la Ciudad de México, o a una ciudad grande, como Monterrey, entonces, tenerlo en línea, y tener la certificación, pues, debe ser maravilloso, ¿no? Imagínate, o sea, que le dio clases, Pati Reyes, Espíndola, cumplirle sueño, y cuántos talentos, en todo el país, no va a haber, inclusive en el mundo, ¿no? En otros países de habla hispana. Aplausos, pero aparte, qué emprendedora, ¿no? O sea, fíjate, ¿te acuerdas cuando fue aventaneando, a hablar de esta cuestión, de que le habían quitado la exclusividad, a ella, y a otros compañeros, como Raquel Pankowski, y que entonces, ella decía, pues, hizo una plataforma, ¿no? No me acuerdo, si alguien se acuerda el nombre, pero hizo una plataforma para estos actores, y como yo le decía ayer, luego tuviste la oportunidad de trabajar en otras empresas, donde no te habíamos visto.